La pasión no tiene explicación Un bolero en radio Un bolero en radio El ritual de mil eres Con Flor García Rojas y Tito Ávila Le triunfó Seguirá tu color En vuestro diodo La pasión no tiene explicación La pasión no tiene explicación La pasión no tiene explicación La pasión no tiene explicación